Venimos a Álava, a las candidaturas, a las expectativas, digamos, en los pueblos, en las diferentes zonas, en el propio territorio. Lo primero, ¿van a presentar más candidaturas que nunca, creo? Así es. Las últimas en Río Jalavesa, Moreda, Lanciego, El Ciego, ¿cómo están respecto a los lugares en los que se van a presentar, en los que antes no estaban, o van a tener más presencia? Pues mira, minuto y resultado, por decirte de alguna manera. Sí, vamos a presentar alrededor de 40, seguramente más de 40, candidaturas en los pueblos. Además, en zonas, bueno, pues como Río Jalavesa, Añana, en zonas que, bueno, pues con un potencial de crecimiento muy alto para buscar el Ría Bildu, pues sí, efectivamente, en Lanciego nos presentamos por primera vez, en Moreda, en El Ciego, y bueno, pues vamos a superar, entonces vamos a superar el número de candidaturas de la legislatura anterior, y desde luego sí que planteamos, bueno, pues somos optimistas, vamos a crecer. Sin ninguna duda, sí. ¿Y qué expectativas tienen? Yo creo que no hemos tocado techo, vamos para arriba. Somos humildes, pero desde luego creo que vamos a conseguir los mejores resultados de Oscar R. Bildu en Arava, de la historia, sin ninguna duda. Se van a, o van a tener posibilidades en algunos ayuntamientos importantes, por ejemplo, Vitoria, obviamente, pero también en otros, en Agurain, en el audio, cuénteme. Sí, bueno, pues salimos a disputar los ayuntamientos más importantes del territorio, efectivamente, salimos a disputar más de la mitad de los ayuntamientos de Arava más importantes. Gastéis, por supuesto, Laudio, Amurrio, Agurain, bueno, pues salimos a esa, y además con perspectivas buenas y con oportunidad de hacerlo además. ¿Cree que van a dar la campanada en alguno de estos sitios? Va a haber sorpresas, segurísimo. ¿En alguno? En varios. En varios. ¿Y el?